Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Nodo, a este nuevo ciclo de Nodo, el espacio de análisis y de discusión, de debate de Noticieros Televisa Digital. En este nuevo ciclo vamos a estar hablando de aquí hasta el 2 de octubre para conmemorar los 50 años de la masacre de Tlatelolco con activistas, con periodistas, con investigadores, sobre todo el contexto cultural que llevó a la noche trágica de la Plaza de las Tres Culturas. Hoy tengo el gustazo de estar con José Antonio González de León. ¿Cómo estamos, Toño? Él es sociólogo, ensayista de Los Márgenes y un enorme conversador. Estoy aquí también con Valeria Ríos, una periodista muy joven, ¿verdad?, que está haciendo unos reportajes tremendos, tremendos en fusión que tienen que ver. Y con José Ignacio Lanza Gorta, investigador, doctorando del Colmex, que investiga urbanista, antropólogo, que está trabajando en ciencias políticas sobre la Ciudad de México. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Correcto. Eso, perfecto. Bueno, y hoy vamos a hablar de todo el contexto cultural alrededor de los años 60 en México, cómo se vivía en México la cultura, la contracultura. Y bueno, pues la primera pregunta, vamos a ir a una idea más general. Si la idea de los 60 era esta idea de libertad, de flores y de gente desnuda y de psicodelia, ¿en verdad se vivía este ambiente de libertad así tal cual como nos lo imaginamos en México en los años 60, Toño? Bueno, sí, de alguna manera es cierto eso. Los años 60 son la conclusión de un proceso que nace prácticamente o tiene un contacto muy directo con la industrialización del país hacia los años 40. La Segunda Guerra Mundial afecta a México de una manera positiva, económicamente hablando. Entonces, el boom que se va a desatar después de la Segunda Guerra Mundial toma al país en una muy buena condición para establecer una continuidad en lo que se llamaba progreso en esa época. Estamos hablando de lo que se llama... Sí, el mentado progreso. Y estamos hablando de lo que es esta época del estado de bienestar, ¿sí? Esto es muy, muy importante porque en el caso de México el estado de bienestar es realmente muy benéfico porque el estado en esos términos es uno de los grandes impulsores del desarrollo económico y de la misma idea de progreso pensando en un movimiento amplio, el progreso integral, ¿sí? Que se venía dando es un momento en que culmina también otro proceso que es el de la... el asentamiento de la urbanización como un verdadero proyecto de vida. Sí, que en los años 60, exacto, que estaba revisando nada más como pequeños detalles, es cuando nacen los semáforos y las casetas de teléfonos y la glorieta de insurgentes y se estrena la primera línea de metro. Así es. La ciudad cambia totalmente. ¿Tú crees que esto se refleja en un ambiente de libertad en la ciudad o no necesariamente? En algunos aspectos sí, definitivamente sí. O sea, es cierto que coincidido con esa trayectoria en los 60 se está empezando a ver el fruto de dos décadas de tasas de crecimiento económico, demográfico y urbanístico muy elevados. Y claro, el régimen por revolucionario que se había construido en las décadas anteriores no había echado mano aún de herramientas autoritarias demasiado severas. Desde luego teníamos elecciones controladas, presa controlada, pero... El pedazo natural. Claro, pero no habíamos... o sea, todavía no se encontraba amenazado el Estado mexicano precisamente por todas estas tasas de crecimiento que estaba experimentando. Entonces sí, hay un cambio en el orden moral social de la Ciudad de México y del país en general. Y bueno, no solo, es un entorno desde luego internacional. Claro que esto de flores y desnudos y demás, bueno, yo no estaba ahí, yo no había nacido. Pero entiendo que esto tiene unas tensiones muy palpables. O sea, hay familias claramente resguardadas de este mundo como diciendo no, 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 esto no. Y es curioso cómo en la Ciudad de México hay muchos espacios que están conviviendo simultáneamente este conservadurismo o este tradicionalismo nacionalista que venía de las décadas anteriores en espacios como Coyoacán, Xochimilco, la Zona Rosa, en la que están pared con pared el bar hippie nuevo que está en las tendencias beatnik y hippies de Estados Unidos y el bar tradicionalista mexicano en línea con esta retórica del orgullo nacional de los muralistas, etc. Y de la paz pública y del progreso y de la unión. Muy bien, justamente había un articulista de The Atlantic que hace rato, él decía que retrasaba como toda la locura actual de Estados Unidos y toda la esquizofrenia de la prensa y de enojo contra la prensa y de Donald Trump atacando a la prensa. A una época, a los años 60, particularmente como el New Wave y todas estas ideas en donde parecía que todo era relativo y que todo había cambiado y eso. Tal vez los años 60 nos afectaron de muchas maneras y han afectado la forma en que pensamos ahorita. ¿Tú cómo has visto que has seguido ahorita como todos los movimientos en la UNAM y de protesta y eso como una continuidad de los gestos de los años 60? Sí, una continuidad, pero a la vez que dicen que había muchos cambios en la cultura en ese momento, o sea, periféricos, no sé si era eso, creo que ahorita también estamos viviendo un poco de eso. Por ejemplo, en cuanto al género y la sexualidad, ahora hay completamente una revolución de nuevo, ¿no? O sea, donde ya no solo hay dos géneros, de pronto hay más y hay gente que se identifica con eso y ser trans es un derecho. Y bueno, hay muchas cosas pasando y por ejemplo, a mí en las marchas recientes me sorprende la cantidad de pancartas que hay contra el acoso en las universidades. Cosas de las que hace tan solo cinco años no hablábamos tan abiertamente, ¿no? Entonces creo que sí hay cosas que están pasando, revoluciones y bueno, pues nosotros también tenemos ya la media alma en internet, ¿no? También ese fue un gran boom cultural y entonces pues sí veo paralelismos, pero también estamos como haciendo una continuidad a los movimientos sociales de ese entonces. Claro, una cosa que se me estaba olvidando porque soy muy frito, pero muchachos, mándenos sus comentarios. Si quieren comentar sobre sus experiencias en los años 60 y están ahorita en internet aprovechando estos 50 años de distancia para poder hablarlo, por supuesto, échenos sus comentarios, lo que quieran que leamos, aquí vamos a estar leyéndonos, claro que sí. Y bueno, sí, claro, en estos 50 años de separación y eso, y hablando un poco del contexto como más sobre las protestas estudiantiles y eso, pues es cierto, la forma de organización era totalmente distinta a los medios de comunicación que hay ahorita. Las formas de cobertura, pues también, o sea, también estaba todo el problema de la prensa controlada en ese entonces. Sí, sí, no, no, claro, no, era durísimo, el control que el gobierno en esa época ejercía sobre los medios escritos, los periódicos, era un control por el uso de papel, o sea, era el gobierno el que tenía el monopolio, el periódico que se portaba mal no recibía papel, ese tipo de cosas, que se asumía que era parte, ¿sí?, de la estructura de un poder que había sido muy positivo, realmente, realmente, este, claro, el PRI era el único partido, no se necesitaba más, además el PRI ganaba las elecciones legítimamente, ¿sí? Lo que va a suceder es que el impacto de la industrialización es mucho más profundo de lo que pensamos y es un impacto muy similar al que sucede en otros países respecto a la industrialización. La manera en que se produce impacta sobre todo en las demás esferas, ¿no?, en general, en la distribución de lo producido, en el intercambio y en el consumo, ¿sí? La Ciudad de México es una megalópolis, ya desde entonces, a pesar de que hacia mediados de los 60 tendría 6 millones de habitantes, cuando más, 5 y medio, 6 millones de habitantes. Sí, las cifras de estudiantes de la UNAM eran de como alrededor de 100 mil personas, ahora son 5 veces más. Exactamente, pero hay algo que es muy importante, ha cerrado su ciclo, ¿sí?, toda la innovación posterior a la revolución, y se van cerrando los ciclos, por ejemplo, en las artes, ¿sí?, pero también en la vestimenta, también en la alimentación. Todas las grandes escenas del cine de oro, de la época de oro, se acaban. Tito Guizar, Tito Guizar, ¿sí?, ya no está. Sí, Luis Rodríguez empieza a filmar westerns, ¿no? Exactamente, y entonces, ¿qué sucede? En lugar de Tito Guizar, aparece gente como Enrique Guzmán. Sí, claro. Sí, entonces, hay una ruptura cultural que es bastante profunda, y que además está muy relacionada con el fin de la Segunda Guerra Mundial y de los triunfadores, ¿sí? Y el gran triunfador son los Estados Unidos. Claro. De manera que la expansión de la cultura norteamericana se le hace muy fácil establecer su hegemonía. Claro, que también, o sea, no sé, lo que pensaba era que también es distinto, o sea, volviéndolo a traer como hacia tiempos recientes y a las discusiones sobre el Telcán y eso, el Telcán aceleró la relación como cultural de México-Estados Unidos, pero no era necesariamente así ni en los 80, ni en los 70, ni en los 60, ¿no? No, la cultura americana llegaba con un poco más de retraso. Bueno, sí, ¿no? Depende de qué hacemos. Lo que, por ejemplo, ha cambiado con el Telcán son patrones de alimentación o cosas así, pero de consumos mediáticos creo que estaba... Era muy conectado. Bueno, simplemente en México se empieza a hablar de contracultura al mismo tiempo que se empieza a hablar de contracultura en Estados Unidos. Es contemporáneo. Es, exacto. Sí, claro, Abándalo son dos años después del Gran Woodstock, ¿no? Sí, exacto. Al mismo tiempo que Monterrey. Pero yo añadiría una cosa a este de los efectos de la industrialización y los cambios en la cultura, que es el surgimiento de una cultura juvenil cambia también el ciclo de vida, es decir, el ciclo de vida de las personas cambia. La incorporación a los mercados laborales empieza a retrasarse mucho más, de una manera mucho más notable, gracias al crecimiento de una clase media bastante fuerte que tuvo México en ese entonces. Y entonces ahí viene toda esa efervescencia de lo que algunos le llaman culturas juveniles, tribus urbanas, contracultura misma. Subculturas. Es decir, y es un combo demográfico amplio este paquete de jóvenes que no tienen una estructura cultural definida, es decir, todo el mundo sabía que había que casarse y tener hijos y te incorporabas a la fábrica y luego en la fábrica ibas a estar trabajando 40 años hasta jubilarte, ¿no? Bueno, aquí hay un periodo muerto para el cual no hay instituciones, no hay un manual que te dice de ciclo de vida qué sigue. Y entonces eso también permite esta ruptura, es decir, bueno, por eso es contestataria, por esto es, bueno, ¿dónde me acomodo? No me quiero acomodar a lo que tienen. Y entonces viene esta cosa como crítica que a la vez es sumamente creativa y que se refleja en todas las artes. También que se incorpora una gran parte de la población a la universidad, ¿no? O sea, yo lo veo en mi familia, mis abuelos no estudiaron en la universidad, pero todos mis tíos, los menores, sí fueron a la universidad, son ingenieros, son arquitectos y que en otras condiciones que no hubiera estabilidad económica, ni crecimiento demográfico, ni lo que mencionaba Toño del urbanismo como proyecto no habrían sido posibles. Entonces también eso, ¿no? Creo que entra mucha gente que no tenía antes la oportunidad a la universidad donde ya había organizaciones, ¿no? Claro, es un proceso que viene empezando como desde terminar la Revolución Mijana, pero en los 60 ya es, ¿no? Ajá, es el gran proyecto. Ahora, yo creo que hay una cuestión también muy especial y yo diría que sí es un asunto extraordinario de los 60. Yo te diría que hoy estamos más cerca de los 60 que lo que estaban los años 30 o 40 de los 60, ¿sí? ¿En qué sentido? El esquema está plenamente expresado en los años ya 60 y lo que viene efectivamente, podemos hablar de la revolución de la computadora, etc. Pero los elementos ya son los mismos, lo que varía ya es una especie de intensidad, pero el esquema ya está trazado. Por ejemplo, industrialización, politécnico. Y no vamos a entender el movimiento del 68 sin politécnico. Sí, sí, el politécnico, claro. Bueno. Estudios universitarios, clases medias. ¿Sí? También. El mercado que crece es el de las clases medias y el movimiento estudiantil es eso, es un movimiento estudiantil, no es un movimiento obrero, ¿sí? Hay grandes debates en esos años sobre las características revolucionarias del movimiento o no por su liga con los obreros. Y este es un debate que incluso nace también en el caso de francés, ¿sí? O en el caso italiano, aunque los sindicatos tienen una presencia muy, muy fuerte. En México los sindicatos no participan porque los sindicatos habían sido en los años previos reprimidos. Bueno. Hubo un interés muy importante. Y porque Don Fidel también estaba cuchareando ahí al poder, ¿no? Bueno, en parte sí, pero Don Fidel está arriba porque ya los sindicatos están abajo. Claro. Pero está el movimiento ferrocarrilero, por ejemplo, el movimiento de los electricistas, el movimiento de los médicos del 66 es importantísimo para poder marcar también los años 60, ¿sí? Porque la concepción del cambio, ¿sí? Se traslada a la presencia de los estudiantes, a la presencia del conocimiento, a la presencia de la modernidad como una autoridad moral. Estamos hablando de gente que va a retar al Estado, ¿sí? Pero que está mucho más familiarizado con el inglés. Que está mucho más familiarizado con publicaciones norteamericanas en México, de revistas que son importantes. Está familiarizado con el mundo discográfico, con la música, ¿sí? Y con literatura que está entrando que las generaciones anteriores no necesitaban. Un punto que me parece que es muy fino. En los Estados Unidos, todo este periodo tiene una menor resistencia por parte de las generaciones, tiene una menor resistencia por parte de las generaciones mayores, ¿sí? Igual que en Europa. En México no. En México es muy fuerte la resistencia de las generaciones mayores, porque está el problema de la guerra misma, ¿sí? La disminución de la importancia de las generaciones mayores, ¿sí? Por eso no es una casualidad que en los años 50 se inclinen hacia un mercado que es muy probable, que es muy potente, que es el de los jóvenes. No es una casualidad que crezca el mercado del consumo de los jóvenes. Claro. En Francia, en Tokio, con los relajos de la universidad, aquí en México era un movimiento así principalmente estudiantil y eso. En Estados Unidos era una cosa muchísimo más amplia y con muchos frentes. Lo que quería preguntar ahorita también era como, ahorita que estuviste justo en la marcha del 13 de septiembre y todo esto alrededor del rechazo al porrismo, eso es algo curioso. O sea, el porrismo, ser porro era, bueno, o tener una emoción por las porras universitarias era parte como de la vida universitaria de los años 50 y naciente y eso. Y después se transformó también en un mecanismo cooptado y era una cosa que llevó a violencias increíbles. Ahorita, ¿cómo se está sintiendo eso? Como la permanencia de estas formas de control gubernamental adentro de la universidad. Pues, o sea, hay una actitud de rechazo, pues desde los hechos del 3 de septiembre. Y bueno, los porros, pues creo que desde hace mucho perdieron el significado como original, deportivo, entusiasta, o sea, juvenil, de alegría y shalá. Pero, pues, o sea, no sé, desde que yo estudiaba ahí, ser porro era algo estigmatizado, pero era como que a la vez querían contar gente de modos cada vez más innovadores, o bueno, como invitarte a fiestas, y que tenías que ir reclutando gente, etc. Entonces, pues sí, o sea, hay una actitud total de rechazo, está muy mal visto, y creo que es muy marginal también el grupo en el que están. ¿Cómo podía suceder eso del porrismo en los años 60? O sea, ¿cómo llegamos a eso? Perdón, me quedé sonando con una cosa... Me quedé sonando con esta cosa de que en los 60 se plantearon cosas que ya siguieron la trayectoria hasta la fecha. Más o menos, sí. Y creo que importa mucho de qué tema estemos hablando específicamente, porque también creo que no es tan claro en muchos aspectos esta línea progresiva de los 60 hasta la fecha, porque hay que considerar que los 60 es el inicio, digamos, o la respuesta cultural a una crisis larga que se estaba gestando del estado de bienestar, como estos estados fuertes, grandotes, y creo que la ruptura que viene en la década de los 80 con todo el mundo anterior es muy profunda. Creo que el mundo de los 60 y 70 realmente se extinguió. Yo creo que por eso hay gente que nacimos mucho después que estamos estudiando esa década, porque decimos, bueno, ¿qué pasó ahí? Y claramente el haber crecido en dos décadas de crisis, ¿no?, que implicó ciertas regresiones al orden moral. Ahorita estamos hablando de identidades trans, de una nueva ola del feminismo y demás, pero porque se sofocó lo que estaba pasando en los 60, incluso en términos de la iglesia, en términos de la familia, en términos de, en fin, de la vida cotidiana. Entonces creo que ese mundo de libertad que se estaba viviendo en la década de los 60 es sintomático de una transformación muy convulsa, que es única en cierto sentido. Es decir, hay cosas, hay elementos que claramente están presentes en la cultura y que se sembraron ahí. Y hay otras cosas que se perdieron, que yo creo que el mundo que se vivió hay que entenderlo en otros términos, aunque claro, estamos hablando de generaciones que han experimentado estas transformaciones y pues hay que escuchar. Que hay como, o sea, que también hay como estos, digo, es muy esquemático decirlo así, pero como estos ciclos. Después de los años 60, justamente como que sacaba este impulso y llega Luis Echeverría, que es particularmente conservador y que llega hasta el punto de como prohibir el rock nacional. Y eso en los años 80 y después, al final de los años 80, empieza a haber como todo este nuevo movimiento de liberación transgresivo y nuevas subculturas en Guadalajara. Pero es muy hondo. No es una cosa de la cultura en general. Exacto, exacto. Sí, 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 claro. Yo creo que yo siempre me he planteado un punto de partida del 68 que para mí acabó teniendo dos grandes vertientes y de alguna manera se integran, me parece muy bien el punto este que tú señalas de lo que va a ser una especie de reacción en los años 80, muy fuerte, fuertísimo, sí. Pero yo lo veo como una especie de problema que es difícil de resolver, pero que es un problema. Tenemos todos los casos de los mártires y las víctimas del 68, los reprimidos, el 2 de octubre, ¿no? Y lo que va a ser también la represión de los siguientes años, de la que hablamos muy poco, ¿sí? El 68 es una puerta que se abre para lo que es una represión muy sistemática por lo menos en los siguientes cinco años. Claro. ¿Sí? Bueno, que sería, digamos, la continuidad de lo que entenderíamos en los parámetros de la época derecha e izquierdas, ¿no? ¿Sí? Y si uno piensa las cosas en estos términos, tengo yo los cadáveres, tengo yo las fotografías, tengo yo la crítica, tengo yo la crisis del gobierno mexicano, porque sí llevó a una crisis esto, sí, política, ¿no? Se aguantó, pero fue crisis. Y tengo todo ese lado. Pero ¿y qué pasa con los que siguieron vivos de esas generaciones que participaron? ¿Sí? Y yo automáticamente pienso 20 años después. ¿Y qué tengo 20 años después? El 88. Es decir, tengo una línea de liberación que podría marcar en los 60, ¿sí? En los años 60, que no es de izquierda, ¿sí? Pero que es más liberal. Y por una parte. Por el otro lado, el 68 es también la crisis para poder sostener el principio de autoridad. por eso la dureza con la que se reprime el movimiento. Y a partir de eso, hay un proceso de sofisticación de la represión. ¿Sí? Y ahí sí yo veo líneas que corren desde allá hasta acá. Es decir, ya no necesitas estar asesinando a la gente en la calle, ya no necesitas estar sacando los tanques. Las policías se empiezan a sofisticar, los sistemas de control se empiezan a sofisticar, ¿sí? Y por supuesto que hacia los 80, ¿sí? La sofisticación es ya tan, tan refinada que resulta que en términos de debates filosóficos en los 80, ¿sí? Lo que yo voy a ver es el resultado de un avance, de una posición radical de izquierda, ¿sí? Que viene desde antes de los 60, pero que en los 60 también actúa muy, participa muy activamente, y que se cruza la línea hacia la derecha, ¿sí? Y coincide con la idea del Estado reducido. ¿Sí? Y es el pensamiento anarquista. Sí, sí, sí. Ahí entra un problema muy serio, porque es una exportación de la izquierda hacia la derecha, aunque tuviéramos la advertencia ya, tanto en, por ejemplo, en Lenin como en Marx, de ser hipercríticos con los anarquistas. No los toleraban. Y los declararon antirevolucionarios. Pero en los años 60, pero en los años 60, ¿sí? El anarquismo tiene un muy buen renacimiento, porque checa perfectamente bien, comparte del movimiento de liberación, ¿sí? Del individuo, y de ese ser que puede tomarse un LCD, o puede reventarse un rock and roll, o puede ser un drop out. En un contexto de un Estado grandote. En un Estado grandote, claro, ¿sí? Entonces, hay cierto tipo de continuidades, ¿sí? Y por eso, en general, yo planteaba, estamos de todas maneras más cerca hoy de los años 60, ¿sí? Que los años 30 de los años 60. Yo quería regresar un poco al asunto que planteabas, que se me hizo muy interesante, de las víctimas y eso. Si los movimientos de izquierda, si algunos, cambiaron hacia ciertas estructuras políticas diferentes, que se van a expresar en los años 80, con este cambio democrático, o en las quejas del 88, o lo que sea. También hay otros que se radicalizaron en ese momento, y nació como la Liga del 23 de septiembre, que nacieron estos movimientos armados mucho más directos, que iban a ser reprimidos brutalmente por las brigadas blancas. Pero en la mediatización de las víctimas y de los cuerpos, y eso, lo que se me hacía interesante es que, no sé, entró la lucha de las brigadas blancas contra la Liga del 23 de septiembre y se volvió tan mediática por el asesinato del empresario Garza en Monterrey, pero no había esa mediatización alrededor del cadáver de Lucio Cabañas, o de Genaro Vázquez, o de generaciones enteras en Guerrero. Por eso, justo te iba a preguntar, ¿cómo tú veías ahorita estas diferencias en la mediatización de la violencia y en la importancia jerárquica que se le sigue dando? Pues, justo antes de venir, se me surgió la duda, ¿cuándo murió el Che Guevara en el año 67, en Bolivia? Y que justo eso se hace un símbolo. Bueno, además de que estaban ocurriendo, bueno, ya se había concretado la Revolución Cubana, y Fidel era un líder carismático, nos guste o no. Entonces, creo que también eso atraía a muchos jóvenes como a ser parte de esa ideología. Y pues, creo que en parte no se mediatizó las cosas de, digo, la muerte de Lucio Cabañas, pues, porque era convertirlo en un mártir, ¿no? Y había una juventud enardecida que deseaba, pues, tener un héroe y que era como de alguna forma para el Estado, tal vez, alentar a que siguieran su ejemplo, ¿no? O, bueno, es lo que creo. Sí, claro. Este punto que señalas me parece muy bien. Es parte, yo creo que, regresando a la Ciudad de México en esos años, es parte de este cosmopolítismo, ¿no? Cuba estaba integrada a la problemática, y las guerrillas estaban integradas a la problemática de Cuba, ¿sí? Y la herencia de la guerrilla en México es muy importante. En los años 50 está lleno de guerrilla. Y está lleno de guerrilla todo Centroamérica y parte de Sudamérica, ¿sí? La presencia de los castristas en México previo a la revolución, el gran recibimiento de la prensa americana y de las posiciones liberales norteamericanas de el castrismo y la revolución cubana es impresionante. O sea, la revista Life, que era el non plus ultra de la imagen, ¿sí? Hace por lo menos dos números muy importantes, ¿sí? De fotografías de todos estos guerrilleros en Cuba. Incluso la Playboy, ¿no? Como que hizo también que... Playboy va a hacer una entrevista a Fidel Castro. Fidel Castro era el macho revolucionario. Exactamente. Y entonces empieza todo un problema también de juegos de apariencias y espejos. Que eso es bien interesante en la época. La confusión que hay entre hippies y revolucionarios, ¿sí? Es fascinante porque da para miles de cosas. A propósito, es nada más un... Sí, que eran nada más todos rostros hermosos. El Che Guevara era hermoso, Camilo Cienfuegos era hermoso, Fidel Castro era hermoso. Sí. Bueno, esta es una anécdota solamente. En los años 60, yo recuerdo, yo era más joven que la generación que participa. Pero yo estaba observando a la generación que... Y me le pegaba a los de las prepas. Aunque yo estuviera en la secundaria porque tenía cuates en la prepa. Entonces marchaba con los de las prepas. Y evidentemente, pues ya nos integramos con los de la UNAMI. Entonces hubo que ser el máximo. Pero en esa época yo recuerdo que se va a recurrir a una metáfora muy interesante. Que hoy me parece que sigue siendo interesante. Se recupera la leyenda del flautista de Hamelin. ¿Sí? Y se habla de los movimientos de las juventudes también. Y se empiezan a rastrear movimientos juveniles en la antigüedad. Y uno de ellos es el flautista de Hamelin. Que un buen día... Es muy fuerte porque también es... Es fuertísima. Es también una flauta que está llevando así como por una cosa que no tiene significado en sí. Pero te acuerdas cuál es la condición. El problema es que el pueblo es infestado por ratas. Sí, 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 sí. Y entonces... Acaba con las ratas. Descubren que este flautista puede sacar a las ratas. Y efectivamente saca a las ratas. Pero no cumplen con el acuerdo. Y entonces el flautista regresa y se lleva a todos los niños y a los jóvenes. Esa es la leyenda. Se hablaba de eso porque eran, digamos, las vías intelectuales, ideológicas. Las vías que estaban buscando para legitimar los movimientos juveniles más allá de la Guerra Fría. Hay otro antecedente también de movimientos juveniles. Pero que está mucho más ligado a los movimientos de tipo universitario en Europa durante el siglo XIX. Los movimientos de los 30, los de los 40, 48 y los del 60, ¿no? La Comuna de París también, ¿sí? Que son eminentemente intelectuales, ¿sí? Ahí hay una liga. La liga que se establece con esa historia y el movimiento aquí es una liga que tiene que ver con intelectuales que son jóvenes y están estudiando. A mí por lo que me interesa lo del flautista de Hamelin es que busca una explicación todavía más amplia, ¿sí? Una explicación que rebase la crudeza que hay, ¿sí? En un mundo en blanco y negro que es la Guerra Fría. Y el 68 se da en la Guerra Fría. Entonces es muy interesante todas las salidas que se están buscando en la época, ¿sí? Algunas de ellas estamos volviéndolas a vivir hoy. Se están recuperando esta nostalgia o melancolía por los 60. Está haciendo que se recuperen muchas cosas, ¿no? Quería nada más comentar lo del flautista de Hamelin porque es... Es interesante la imagen, así. Es muy fuerte. ¿Sí? Y justo yo te quería preguntar, Nacho, tú que me estabas platicando hace rato que trabajas como sobre la zona rosa. Y eso me estabas platicando de dónde nacía este nombre que ha sido muy mal atribuido. Pero me estabas platicando también de un ambiente como intelectual que había en la ciudad en los años 60. ¿Sí me puedes contar más de eso? Bueno, es muy interesante. Digo, yo me he enfocado específicamente en lo de la zona rosa que es muy particular. El ambiente intelectual que ocurre en la zona rosa que de alguna manera espacializa, le da una cuna a toda esta efervescencia que está ocurriendo en la década de los 70 en el espacio de la Ciudad de México. Están ahí en esos cafés, en esos restaurantes. Carlos Monsiváis, José Luis Cuevas, Carlos Fuentes, Vicente Leñero, Luis Guillermo Piazza. En fin, toda una serie de escritores, periodistas, artistas, plásticos. En fin, prácticamente todos hombres, desde luego. Y son los que están teniendo esta reflexión, este contacto con las vanguardias, con las vanguardias cosmopolitas que están ocurriendo no solo en Estados Unidos. Este grupo en particular tiene un relativo sentimiento anti-yanqui. Entonces, miran a Inglaterra y entonces en la zona rosa, por ejemplo, a la hora de estudiar contracultura en México, se habla de la zona rosa como espacio donde ocurrió la invasión británica. Donde venían todas estas bandas y demás. Pero en realidad esto estaba muy mixto, estaba revuelto por toda la ciudad. Y una cosa que es bien interesante y vinculado a esto de que no se podía distinguir si el hippie era revolucionario o no, tiene mucho que ver con el ambiente represivo que hay en México. Al estudiar la zona rosa, veo varias de las publicaciones que hacen este mismo grupo de periodistas intelectuales. Algunas publicaciones incluso locales de la propia zona rosa que tuvieron. Y es muy interesante cómo hay un margen de libertad bastante bien aceptado por el Estado de hablar de política exterior. Está muy bien visto hablar de Vietnam, está muy bien visto hablar de Cuba. Bueno, de Cuba toda la década de los 70 hasta, ¿no? Pero bueno. De Cuba, de Vietnam, de los movimientos estudiantiles que están ocurriendo en Europa. En fin, a mí me impresiona mucho un periódico que sacó la zona rosa, una gaceta, que sacó la zona rosa en 68. Después de la matanza del 2 de octubre, el número después sigue hablando de movimientos estudiantiles de Europa. No hay una sola mención a la matanza. Y bueno, tiene mucho que ver que se vuelve como una especie de lenguaje simbólico el mostrar posiciones políticas mexicanas a través de cómo te posicionas con posturas como con respecto a Cuba, con respecto a Vietnam. Yo era medio de libertad como un poco para, o era más inconsciente. Pues más bien, no sé qué tan consciente es. O sea, como para, digo, para burlar como una censura o algo así. Es claro que si tienes una postura a favor de Cuba, pues desde luego tienes simpatías con la izquierda, etcétera. Pero también empezabas a hablar en contra de la represión que había en los gobiernos de otros países contra sus movimientos estudiantiles. Y entonces ahí claramente estás veladamente criticando al PRI. Yo creo que es una cosa como esotérica, esotérica en el sentido de oculto. Sí, sí, sí. De decir, en el momento de que no podemos expresar abiertamente una crítica al régimen PRI, porque además ya mostró la peor cara que tiene, pues vamos a hablar de política hablando de otros países. Y eso se vuelve muy interesante. Por eso un hippie es peligroso. Porque dices, ¿este quién es la queidas trae? A lo mejor no solamente es este revolucionario socialista, sino a lo mejor está en contra del gobernador actual, por ahí, X y Z, ¿no? Que ahorita no sé, o sea, no sé cómo tú has visto las movilizaciones y lo que se está haciendo en la universidad y eso, pero el componente como ideológico es muy diferente, ¿no? Sí, o sea, siento que no hay una simpatía por algún político en particular, aunque, por ejemplo, en la marcha del silencio, la del 13 de septiembre, o sea, primero iba a CCH Azcapotzalco, luego iba al Comité 68 y luego iban los padres de Ayotzinapa. Tuve también la oportunidad de ir a Ayotzinapa recientemente y les pregunto a algunos de los padres, como, bueno, qué opinan del nuevo gobierno. Y en general, pues lo que pude percibir es que están esperanzados, les, bueno, están de acuerdo con la Comisión de la Verdad y la Justicia, pero que hasta hechos, no palabras, ¿no? Eso es lo que piden, aunque sí, obviamente, pues el hecho de que AMLO se vaya a encontrar con ellos el 26 de septiembre, pues es quizá más humano que Enrique Peña Nieto, ¿no? Que siempre actúa un poquito todo desde lejos, pero bueno, volviendo a los estudiantes, este, no veo que haya una, o sea, más bien es contra las autoridades de la universidad, que parecen estar vinculadas estos grupos porriles y que estos grupos porriles, pues también parece que están coludidos con autoridades delegacionales. Entonces, pues creo que el conflicto es como un poquito más local, pero no hay una ideología como tal, no podrían decir que es de izquierda y derecha, y de todos modos, ¿qué es izquierda y derecha actualmente, no? Sí, claro. Entonces, es muy poco claro. Que es bien curioso estos reclamos como en el 13 de septiembre, en la marcha del silencio hacia las autoridades universitarias, a pesar de que Javier Barrosierra no participó en la marcha del silencio, digo, era como muy vocal y en su relación con el Consejo Nacional de Huelga y eso, era como, había una verdadera como unión y diálogo de intervención entre las autoridades universitarias y el gabinete presidencial y los estudiantes. Es decir, era una cuestión bastante distinta. Sí, el contexto era muy, muy diferente. El presidencialismo estaba en uno de sus momentos cúspides. Claro. Sí. Y sí había una pirámide, no es casual que el laberinto de la soledad, de Octavio Paz, ¿no? De principios de los 60, pegue tan duro. Había, digamos, había una misma realidad para todos, se compartía la realidad de una estructura casi piramidal, ¿sí? Y lo que es muy interesante también del movimiento es cómo a partir de un pleito, ¿sí? Entre la prepa uno y la ochoterena. Sí, el mítico juego de Tochito. Empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Pero el esquema de los estudiantes no es el esquema de una historia fácil. Es, 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 obviamente hay posiciones de izquierda jugando en esto, están metidos los partidos de izquierda en todo esto. Bueno, clandestinos, ¿no? Claro. ¿Sí? Obviamente la Ciudad de México en esos años es una de las ciudades más importantes en espionaje, tengo entendido. En parte por la preparación también de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Entonces el cruce de gente de la KGB, de la CIA, etcétera, está al día. La zona rosa, la zona rosa, ¿sí? Anida a la embajada americana. Sí, claro. O sea, la protesta que hay en la zona rosa, no estudiantil necesariamente, pero sí dentro de la idea de la revolución sexual de la época también, que no se habla mucho de la revolución sexual, pero hubo revolución sexual también, ¿sí? La contracultura norteamericana, etcétera, etcétera, está también en la zona rosa, ¿sí? Y cada vez que puede, pasa y le echa una trompetilla a la embajada americana, ¿sí? También hay que discutir eso, lo de la revolución sexual, recientemente se había comercializado la píldora anticonceptiva. Se acababa de comercializar, y bueno, empezaban todos estos movimientos de liberación sexual en Estados Unidos y demás. No había sida. No había sida, 20 años gloriosos antes de que hubiera sida, y este, no, sí, pero en estos movimientos como de liberación sexual, yo también le preguntaba aquí a Nacho, así, porque me estaba contando de que ya había como novelas gay, este, más, mucho antes del 79, cuando nace como esta oficialmente llamada la primera novela gay, la de Luisa Pate, el vampiro de la colonia de Roma. Bueno, es interesante, justo hay un cambio, pues si uno estudia todos estos cambios culturales mirando solamente diversidad sexual, los 60 vuelve a aparecer como una década importante en el caso mexicano. Bueno, la ciudad de México, comparada con otras ciudades de Occidente, a lo largo del siglo XX era una ciudad relativamente más tolerante que tomar esto con muchas pinzas, empezando de que no era delito, este, ningún acto homosexual, pero existían algunos espacios de sociabilidad en la ciudad, sobre todo en la zona central, cerca de Garibaldi, en San Juan de Letrán, está ahí las crónicas del propio Salvador Novo, que describe su vida, como decir, bueno, esta ciudad tenía una vida homosexual profunda, digamos. Y en la década de los 60, como parte de toda esta incorporación del pensamiento de la contracultura y demás, empieza a cambiar la forma de organizar el deseo homoerótico en México, empieza la lenta incorporación de la identidad gay, como esta identidad que es la que es como hegemónica ahorita, sobre todo para entender homosexualidad masculina. Y en la década de los 60, justamente hay este grupo de hombres y también mujeres, empiezan a mirar cómo está ocurriendo el asunto homosexual en Estados Unidos, en Inglaterra, y lo empiezan a incorporar en el mismo espacio donde estaban incorporando todas estas cosas que estaban tomando de fuera, que era la zona rosa. Entonces, abren algunos bares, está el caso del bar Safari, que es el que tiene una novela de Gonzalo Martré de 1970, que no es propiamente un bar gay, no podemos decir es el bar gay, porque de hecho no existía todavía esa palabra en el concepto mexicano. Ese entra a México 10 años después y especialmente con la crisis del SIDA de los 80, es cuando más se apropia el término, pero funciona como bar en todo el sentido, de un bar que estaría en Greenwich Village en Nueva York o en Castro, y además con estas distribuciones espaciales, estos espacios de las lesbianas, que eso no tenía visibilidad antes en la Ciudad de México, como espacio público, y un espacio de los hombres gays, y bueno, de los homosexuales. Entonces, bueno, vemos que justamente en toda esta revolución, esta libertad, esta forma de cambiar, sobre todo el entendimiento de los jóvenes en la sociedad, hay un nuevo espacio para las transgresiones sexuales que no había antes, o una manera nueva de entenderlas y organizarlas. Y sí, ocurre también en este periodo y en ese espacio particular que es la zona rosa. La primera marcha ocurre poquitos años después del 68, ¿no? Hasta 78, en realidad, se tarda unos 10 años. Pero sí se empieza a formar un movimiento y también en el contexto universitario. O sea, Nancy Cárdenas empieza a hablar de un frente, es que no se llama, Frente Homosexual Revolucionario, todavía no es el de Acción Revolucionaria, en 1971. O sea, sí, sí está, la marcha logra animarse después, lo que pasa es que, claro, lo que mencionábamos, justo después del 68 vuelve un entorno represivo en el que marchar era complicado. Así es. Ahora, la zona rosa, la zona rosa efectivamente tenía una gran tolerancia del mundo, del mundo homosexual, sí, o lésbico también, sí. Era, era impresionante, o sea, no había problema, tú los veías caminando en las calles, sí, efectivamente le daban las características a un café o a otro, sí. ¿El Toulouse-Lautrec era particularmente...? Por ejemplo, el Toulouse-Lautrec, sí, sí. El perro andaluz no tenía ningún problema, aunque era más de intelectuales, digamos, no tan abiertos, sí. Más abiertos, o sea, bueno, no sé, le decía preguntar, justo te iba a preguntar eso, tengo un recuerdo lejano, no sé si estoy diciendo estupidez, pero creo que es de los años 60, una película de Angélica María, que también fue cuando César Costa y Enrique Guzmán y Angélica María empezaban a tomar el cine, que se llamaba Dos de Fresas y Uno de Chocolate, que era de una monja que se escapaba del convento y empezaba a experimentar, o sea, la idea del helado en el título hablaba ya como de estos dulces y la forma en que se había sublimado siempre el deseo sexual en las monjas en México, haciendo dulces, pellizquitos y vecinos. Ah, bueno, pero la idea era como, se escapa esta monja y del hábito largo de repente pasa a las minifaldas y el agogó y como el cotorreo y esta cosa, pero verlo en pantalla no era una película como prohibida, no era una cosa como serie B o una cosa así, sino era una película más o menos comercial con una diva de la época. Hay a lo que decía, más allá del deseo homosexual o cómo se fueron abriendo estas puertas. Así es. ¿Había también como otras expresiones mucho más libres, no sé, culturales de sexualidad? Sí, yo creo que sí. Había un punto que estabas tocando, que es el de... No pasa nada. Ya nos están llamando. Que es el que hay... En México hay una tolerancia quizá bajo una especie de consigna, que es todo se vale menos decirlo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, esto viene jugando, esto viene jugando desde los años 30 y casi desde los años 20, ¿sí? En el mundo de la creación artística, la homosexualidad es plenamente tolerada durante todo el siglo XX, ¿sí? La bisexualidad... No, 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 a lo que voy es... Todo el mundo sabía que Pulanito de tal o este o el otro... Es una terrible idea que continúa, ¿no? Hazlo después de la puerta de su casa. Bueno, en el grupo de los contemporáneos. Por ejemplo, desde el grupo de los contemporáneos, etc. Que no valora el único, este... No... No, ya más no, no, balconeando todo el mundo. Sí, claro. Todo el mundo, ¿no? Y la presencia de las mujeres es muy importante en esa tradición también, es muy, muy importante, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay una exposición de... ¿cómo se llama? Olin. 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 Olin, ¿sí? Sí, este... Estas mujeres eran bravísimas, dirían entonces, ¿no? Ahora, yo diría que ellas son las que tenían mayor presencia en la década de los 20. Ellas son a las que les viene después toda una regresión conservadora. Así es, así es. Pero, pero como que se... como que se sumerge. Sí. Pero se expande. Sí, sobre todo en el mundo... Hay artistas de cine que todo el mundo sabían que eran homosexuales, pero el papel y los papeles que desempeñaban no tenían nada que ver con eso, ¿sí? O mujeres, ¿no? O sea, habla de Sara García, por ejemplo. Ah. Sí. Estaba ese mundo que... está bien, ¿no? Nomás no lo manosees mucho, pero ahí está, ¿sí? Así era la zona rosa. Yo recuerdo caminando en la zona rosa en los años 60, los atractivos evidentemente eran muchos. Para mí, fundamentalmente, fundamentalmente la música. En la zona rosa estaba, había, por ejemplo, un comercio en donde era el único en donde podías conseguir los discos que considerabas que eran underground, ¿sí? En el mercado americano. Ahí yo entré en contacto, por primera vez, con un disco de Bob Dylan. Y, por supuesto, estaba manejado por una norteamericana que era muy sofist, que era rollo San Francisco, etcétera, ¿sí? Evidentemente, en esa tienda, ¿sí? Los clientes eran de todos los géneros. No había problema ahí. Era un territorio pacífico en ese sentido, ¿no? Pero lo mismo pasaba con la vestimenta. Los homosexuales se vestían ya como homosexuales en los años 60 en la zona rosa, ¿sí? No había problema. Aunque la represión, y al mismo tiempo, y esto hay que decirlo, la represión en la Ciudad de México antes del movimiento del 68, ¿sí? Era muy callejera, y era muy a discreción. Igual correteaban a homosexuales los que le llamaban la Julia, que era una camioneta, ¿sí? Y así se les llamaba Julia, estas Julias. ¿Sí? Pero igual correteaban a los que traían el pelo largo. Claro. Y los rapaban, y los golpeaban. Que es curioso, o sea, no sé, ahorita viendo la marcha del 13 de septiembre, por ejemplo, nada más en los símbolos y eso, si sí repetimos ciertos símbolos en la protesta y ciertas pancartas y ciertas formas de manifestarse que tal vez nacieron en ese ambiente del 68, el componente claramente político de izquierda y las conversaciones sobre cómo traer a los trabajadores a este movimiento y eso, ahorita veías muchísimas pancartas que no tenían, digamos, total, no tienen nada que ver la comparación, pero nada más por el gesto, las pancartas ya no tenían tanto este componente político, pero había muchísimo componente sexual con muchísima idea, veías consignas verdes refiriéndose a la ley sobre el aborto en Argentina y veías consignas en contra del acoso y gestos del movimiento demorado de las marchas de las mujeres y eso en ese contexto universitario. Entonces, de repente, esta marcha tenía muchísimo más componentes como sobre realidades sexuales y de igualdad en género que en cuestiones políticas. Políticas, me refiero, como pancartas mucho más abiertamente políticas. Sí, pues había muchísimo de eso, o sea, es lo que comentaba hace rato, ¿no? Como todos los escándalos de acoso en la universidad son bastante recientes y pues están implicadas prácticamente todas las universidades, la UAM, el CID, la UNAM, por supuesto, y es algo que ha repercutido mucho, quizá en los grandes medios no ha salido, pero las publicaciones de Facebook usualmente de acoso son súper compartidas y también hablan de un acoso sistemático, en primer lugar y segundo, pues de la complicidad que hay entre ciertas autoridades, ¿no? Entonces, ese es un tema importante para las mujeres. Ahora las mujeres en la universidad, creo que somos el 51% a nivel nacional, y pues es, o sea, el acoso y la violencia sexual es atentar contra el derecho a la educación de las mujeres, ¿no? Así como otros componentes que había en la marcha, como, bueno, pues si voy a mi clase en la noche y no regreso, y tal vez no tiene que ver con la universidad, ¿no? A lo mejor es la violencia que está en todos lados ahora, pero es también atentar contra el derecho a la educación de los jóvenes, y pues eso era, o sea, en cuanto a política creo que eso es lo más que hay, ¿no? Como, pues no solo reclamar a las autoridades de las universidades, pues si no también a las autoridades en general de esta crisis de violencia que hay, y pues ahora que Toño comentaba justamente que hay como líneas que desde el 68 se pueden seguir, yo pensé mucho en los desaparecidos, ¿no? O sea, el peso que tiene el Comité Eureka todavía como autoridad moral, y bueno, o sea, AMLO dijo que iba a votar por Rosario Ibarra, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, y ahora el 30 de agosto fue el día internacional de la desaparición forzada, y pues estaban hablando la cifra de 37.000 desaparecidos en el país. Entonces, bueno, cuando es una lucha que comienza formalmente en los años 70, con todo lo que comentaba Toño de la represión, de la sofisticación, de las técnicas policiales, y pues a que ahora, pues ha visto su gran boom con la Yotzinapa de nuevo, o sea, como que revive el tema, y hay gente que desapareció en la década de los 70 de la que seguimos sin saber nada. Esa creo que sí es una línea clara que podemos trazar desde los años 60 hasta la actualidad. Sí, bueno, incluso Cabáñez era maestro, ¿no? Ah, claro. Era maestro. De Yotzinapa, justamente. En estas cuestiones yo preguntaba también, porque ¿cómo se veía eso? O sea, fuera de la liberación sexual o de como estas aperturas, las cuestiones más como de igualdad de género. ¿Existían ya esas conversaciones en los años 60? Sí, por supuesto, de hecho, pues estamos hablando de la segunda ola del feminismo en todo lo que da, y había justo, regresando a la zona rosa, había uno de estos periódicos que hicieron, tenían un test para ver si estabas in o out, usaban todo el vocabulario de la época, de si esto era psicodélico, de vamos a un happening, todas estas cosas, y hacían un test para tal cual decir, a ver, ¿perteneces o no perteneces al mundo de la zona rosa? Y, digo, había un montón de cosas súper machistas y demás, pero ya también había dentro del cuestionario preguntas de, ¿crees que la mujer puede tener relaciones sexuales antes o no de casarse? Sí o no. Y si crees que no, estás súper out, ¿no? Entonces hay algunas cosillas incipientes, estamos hablando no de la academia, no estamos hablando de la cultura, en lo popular, cómo ya hay esas tensiones, y también empieza a haber en películas algunas, representante tú mismo mencionaste esta película que ya muestra algunas ideas, y hay una, por ejemplo, ahí muy interesante, se hace en los 60, un concurso experimental de cine que organiza el Estado, es que el Estado era muy amigo en términos del arte, ahí se relataba un poco más. Bueno, sí, hasta Echeverría, que era como patrón del cine en algún momento, sí. Y salieron ahí grandes cosas, bueno, patrocinios desde luego, artistas que luego se volvieron muy famosos, ¿no? Pero hay una que gana el primer concurso, no, queda en segundo lugar, en 65, que es un guión de Carlos Fuentes que se llama Las dos Helenas, y la actriz que la interpreta es Julissa. Del cuento de Las dos Helenas, de Carlos Fuentes, que es increíble. Bueno, ese cuento creo que, ese y luego Los Caifanes, más adelante, también de Ibañez, la película de la visión... Es como en 67, Los Caifanes. ¿67 o...? Sí, por ahí, ajá, sí. Creo que las dos hablan muy bien de la tensión, de cómo México, la Ciudad de México está viviendo, incorporando todos estos discursos de liberación, de ser contestatario, de ir contra el Estado, y al mismo tiempo decir, híjole, pero aquí seguimos con mucho apego a ciertas tradiciones que se han construido como mexicanas, porque también eso es parte del régimen que teníamos el siglo pasado. Y Los Caifanes, pues es eso, la película empieza en una fiesta al estilo mod, la gente está bailando y agogó y demás, y de ahí salen a recorrer la Ciudad de México, a mostrar cuál es la Ciudad de México de la década de los 60. Es esa, es esa que mezcla el sector popular tradicional, que el mismo sector tradicional popular está también trayendo figuras transgresoras, despintas, que van rompiendo con todo. Las dos helenas, Julissa, bueno, en el cuento de las dos mujeres, es una mujer que quiere complementar su relación con dos maridos, y eso es altamente transgresor. No cuento el desenlace del cuento porque es horrible, pero en realidad triunfa en la tradición, pero bueno. Pero bueno, en fin, sí, hay desde luego todos estos discursos de liberación, de igualdad, etc. Piensa que también incluso la propia Iglesia Católica celebra su concilio Vaticano II ahí, donde hay algunas ideas que en términos de género también son súper innovadoras. Y eso, considerando que México es un país católico, pues eso iba a tener una repercusión muy fuerte también a nivel de la organización familiar. Claro que después todo se sepulta, se queda ahí. Es decir, la década de los 80 sobre todo, y diría que los 70 no estuvo a la altura de todo lo que se estaba abriendo en los 60. Entonces yo creo que por eso ahorita estamos retomando muchas de las puertas que se abrieron ahí. Sí, eso es. Por ejemplo, esto de la Iglesia, es muy interesante el movimiento de Le Mercier y de Illich, en Cuernavaca. Claro, sí, justo. Es impresionantemente importante a la larga, incide hasta en la teología de la liberación, etc. El proyecto era un proyecto muy sencillo, era incluir el psicoanálisis para los sacerdotes. Y se arma la gorda. Suena muy loco. Y hay un obispo que es el de Cuernavaca, que está jugando un poco a sonarrocear la ciudad de Cuernavaca porque es el primero que mete mariachis en una misa. Sonarrocear eso. Y entonces lo que tenemos es una ruptura. Efectivamente muchas de estas cosas se van a quebrar y parece ser que se sumergen. Pero tienen continuidades. Sí, es una locura que ver como en principios de los 90 a Rita Guerrero haciendo como espectáculos de teatro del absurdo en un sótano en Guadalajara. Es escandalizante y es como, oye, ¿qué está pasando con las buenas costumbres? Es como, Fando y Lee salió en el 68. Así es. Digo, ¿por qué 20 años después se siguen trabajando? Bueno, tú estás hablando de Jodorowsky. Jodorowsky, sí. Jodorowsky se agarraba a golpes con todos porque incluso con gente de la zona rosa y en la zona rosa también, ¿sí? Reemerge en los 90 Jodorowsky otra vez, ¿sí? Y así tenemos juegos como si fuera, o sea, como que el escenario se ha convertido como una especie de el movimiento de los cielos, ¿no? De la película de Flash Gordon, ¿se acuerdan? Que se mueven así como que las nueces de un color y pasan a ser de otro color. Es un poco lo que venimos jugando, es decir, emergen, reemergen, ¿sí? Se sube la derecha, se hace semirepresiva, pero se hace más sofisticada, ¿sí? Y lo que tenemos hoy es que estamos celebrando 50 años de un movimiento que ha alcanzado además una mitificación impresionante, impresionante, ¿sí? Sí fue muy importante, fue muy importante, sí convirtió a la Ciudad de México en algo muy especial. Por ejemplo, se menciona muy poco que llegó a haber en la Ciudad de México aduanas para poder transitar en ella, ¿sí? Si tú salías de la zona de, bueno, de la avenida Reforma y dabas la vuelta a la derecha para ir hacia Ciudad Universitaria, había retenes de soldados y tenías que pasar por debajo de los cañones, de los tanques, ¿sí? Y te detenían y te abrían las cajuelas. Ahora sí no tenías revistas sediciosas, ¿sí? Y esos fueron días vividos, se convirtió en vida cotidiana en la Ciudad de México. Ver a los soldados con la bayoneta calada, que te detenían o no detenían, lo que fuera, ¿sí? Eso fueron los días previos a la Olimpiada. Sí, no, y es difícil imaginárselo después, así como decías, aduanas adentro de la Ciudad de México. Sí. Qué maldita locura. Y luego los Juegos Olímpicos se desarrollaron con total normalidad bajo la vista de soldados en Ciudad Universitaria. Y claro, está la ruptura del movimiento, pero el 68, los Juegos Olímpicos del 68, coinciden con las dinámicas de las que estamos hablando en la Ciudad de México. Claro. Coinciden plenamente. Antes de irnos, porque yo me quedaría platicando con ustedes mucho rato, la verdad, nada más unos comentarios que se me olvidó, o sea, los invité a comentar y luego se me olvidó completamente leerlos, porque por eso, por eso no soy periodista fifíos. No soy ni elegante ni periodista, pero voy a intentarlo así. Por acá Mari Rodríguez decía, nuestro rock fue muy raquítico, solo los dog dogs eran buenos, los dog dogs. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Por acá dicen... Ok, no sé qué dicen ahí. Ay, no, se borraron los comentarios. Bueno, qué horror. Hace rato estaban teniendo unos comentarios bastante interesantes. Hubo un comentario político que era bastante bueno de John Leopold Torres, pero ya no lo puedo ver ahorita, porque tampoco sé usar la tecnología. Entonces, todo esto se frustró. Me disculpo. Un último... No, gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Prometo la próxima vez leerlos todos y de todas maneras los vamos a estar respondiendo por ahí. Síganlos mandando. Siempre es bueno. ¿Algún último comentario? ¿Alguna recomendación de un restaurante que todavía siga vivo en la zona rosa que perdió a de los 60 que te guste? Quedó durante mucho tiempo el Focolare, pero ya cerró. Bueno, ya cambió otra cosa. Ahora está desde luego el Bellinhausen, pero, pues, ¿quién quiere ir al Bellinhausen adelante? Sí, en el Bellinhausen se reunían los divinos. Esos no sé quiénes son. Los divinos es un grupo conformado por Alicho Macero, por Abel Quesada, por José Luis Martínez. Sí, sí había grupitos en todas partes. No, claro, claro. Los que usaban en la mafia. Claro, había grupitos en todos lados. Y se llamaban los divinos. Así mismo se habían bautizado los divinos. Pues ya saben, pueden ir a recuperar las huellas en el Bellinhausen. En el Bellinhausen. Sí. Muchas gracias, mi Toño. Muchas gracias, Valeria. Gracias a ti. Vean los reportajes de Valeria en fusión. Son muy, muy interesantes. Hay uno sobre acoso y una muy impactante. Hay otros muy interesantes. Veanlos. Están muy chidos. Tremendamente filmados. Muchas gracias, Nacho. Fue un gustazo tenerte por acá. Gracias a ustedes. Y nos estamos viendo. Ya saben, vamos a seguir en las mesas de nodo. Por acá va a haber discusiones en torno al 68 de todo tipo. Quédense con nosotros y nos estamos viendo pronto.